Yo fui amigo a Neruda primero, durante 20 años más o menos, porque cuando yo era un chico y escribí mi primer libro, se lo mandó a él, él me mandó a llamar, almorcé con él en su casa, etc. Y entonces, después estuve como ministro consejero en la embajada de Chile en París, cuando él era embajador, así que nos veíamos todos los días y conversábamos de todas las cosas. Él estaba muy enfermo en esa etapa, tenía un cáncer de próstata. Ese cáncer se extendió. Hubo dos operaciones en París, en una clínica, y después hubo una operación y un examen muy completo en Moscú. Y los resultados fueron malos. Entonces, pensar que querían asesinar a un pobre hombre que se está muriendo de cáncer, me parece un poco extraño. Me parece especulativo y un poco absurdo. Además que hubo un examen del cadáver técnico, por médicos chilenos y algún extranjero incluso, y encontraron que el cadáver daba indicaciones de tumor canceroso. Y les dije, bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!